nos vamos de vacaciones roger vamos a hacer un barcelona málaga que espero que nos durará más o menos unas cinco horitas así que voy a prepararte el transportín para que vayas cómodo y a gusto bueno en primer lugar en primer lugar en primer lugar el naturliter el suelo vale un transportín adecuado por supuesto así a más o menos al tamaño del animal las proporciones que podéis más o menos estimar pues son estas que veis aquí un transportín en el que el animal pues pueda darse la vuelta ponerse de pie y más o menos cómodo tampoco demasiado grande no creáis que porque sea más grande va a ser mejor para nada los transportines demasiado grandes pues quizás en los balanceos y en los vaivenes sean un poco peor pues son más inestables o sea tampoco sea muy grande pero que sea lo suficientemente como para que el animal esté cómodo algo lógico vaya bueno lo primero que vamos a poner es el naturliter dentro es un suelo hecho a base de papel de periódico que además es bastante poco resbaladizo bien pondremos una cantidad adecuada vamos a ver aproximadamente pues como un par de dedos más o menos una vez tengo el naturliter ya puesto en el transportín el segundo sustrato que voy a utilizar se llama sweet dreams es un sustrato hecho a base de celulosa en el que voy a hacer una especie de cama en el fondo del transportín aquí tengo uno abierto para que podáis ver más o menos la cantidad que voy a poner y bueno el tipo de suelo es una celulosa que es más bien ya para la cama el naturliter digamos hará las veces de suelo y esto hará las veces de cama para el animal es un poco más acogedor y guarda muy bien el calor y la última capa va a ser el heno el heno nos hace dos funciones la primera y más importante es la de refugiar animal elimina fenomenal el estrés porque hace como una especie de nido artificial donde el animal se puede camuflar y donde se siente a resguardo y además también nos vale como comida porque el propio animal también se lo va a comer y roger para afuera estás deseando irte de vacaciones espera un poco que tenemos que preparar la casa primero venga pues el heno ahí sí a discreción sin problema para que se pueda refugiar y además también pueda comer un poco si quiere perfecto ya tengo las tres capas sólo nos queda simplemente poner la comida pienso de beber tampoco mucha porque lo más seguro es que animal no vaya a comer absolutamente nada sólo lo ponemos pues por si a él le apeteciese y además porque el olor de la comida les tranquiliza vamos a poner un pequeño puñadito ahí al principio bien y el agua como el agua la suelo poner en la puerta ya lo que voy a hacer es meter a roger dentro vamos chaval ahí cierro el transportín y el agua va en la propia puerta con el agua mucho cuidado porque si esta botella se va a se va a mover demasiado es posible que se vacíe como estáis viendo aquí es decir si va a tener muchos vaivenes durante el viaje es mejor no poner agua porque el agua lo único que va a hacer es empapar al animal es mejor parar o en algún momento dársela a nosotros manualmente si va a ser un viaje tranquilo yo por ejemplo voy a viajar en ave en el ave va fenomenal no se mueve prácticamente nada y le voy a dejar el agua puesta entonces lo que haremos será ponerla apoyarla en el transportín y fijarla con el alambre que ya viene provisto para esto queda de esta manera y si no se mueve tampoco se va a descargar y no se nos va a mojar y él tiene agua para beber cuando quiera es muy buena idea los días de antes de viajar a ver que hay él haya pasado ya por ejemplo las noches yo lo he puesto a dormir durante la semana previa todas las noches aquí porque de esa manera él ya reconoce el transportín no es algo nuevo sabe dónde está su comida sabe dónde encontrar su agua y de algún modo no se encuentra con la sorpresa de repente así que esta es la mejor manera de preparar un transportín y es ideal para un viaje que va a durar más o menos unas 5 horas o menos incluso que va a durar más o menos